Hola, bienvenidos a Naranda Mixal. Mi nombre es Luis Ochandorena y vamos a utilizar este vídeo para compartir dos textos donde los autores expresan en palabras una experiencia visual. El primero pertenece a un fotógrafo, a Sergio Larraín, y el segundo es de un pintor y escritor Ramón Gaya. Ese primer texto pertenece a una entrevista que le hicieron a Sergio Larraín una vez que ya llevaba años retirado de la fotografía, dejó de hacer fotografías. Y empieza así. Mis fotografías solo hubieran sido un trabajo estético, un trabajo bien hecho, algo puramente bonito si no hubiera hecho un trabajo interno. La fotografía es más que solo un trabajo estético, es una forma de expresión, es el resultado de tu mundo interno en composición con la luz. Y continúa haciendo una descripción de una percepción que él tiene en ese momento. ¿Ves ese jarro que está en la mesa? ¿Ves como el rayo de luz que entra por la ventana rebota en la pared iluminando la mitad de la flor? Esa es una imagen hermosa, una composición perfecta. Juntos hemos tomado una fotografía, hemos hecho el ejercicio fotográfico, solo que no lo hemos registrado. Ahora voy a leer la experiencia del pintor Ramón Gaya. Lo que me interesa es que de pronto se produce un tema pictórico. Y ese tema es un tomate rozado por cierta luz. Y en un momento pasa del verde al rojo. Y yo sí que veo ese tomate como un fruto, pero lo veo como portador de algo muy milagroso. Es una superficie donde pueden suceder cosas milagrosas, cosas hermosísimas e indecibles, inefables. Y entonces, como yo no puedo llamar al vecino y decirle, venga usted, que aquí está sucediendo un milagro, en el paso de la luz por encima del verde y del rojo está sucediendo un milagro. Entonces me pongo a pintarlo. No porque yo en el cuadro vaya a revelar eso, el milagro ese. Yo lo que quisiera hacer el milagro ese como más perdurable, igualmente inefable, que continuara siendo inefable. No es nada más que eso. Como veis, las dos experiencias están expresadas con palabras diferentes, pero tienen la misma base. Se trata de esa fascinación, de ese enamoramiento por la percepción, por lo que sus ojos ven por la realidad, por la realidad visual del mundo. La capacidad de percibir la belleza de la luz, del color, de las formas del mundo es esencial en el trabajo de la fotografía contemplativa. Cuando Minor White fue a ver a Alfred Stiglitz, le preguntó si creía que él podía ser fotógrafo. Y Stiglitz le respondió con otra pregunta. ¿Te has enamorado alguna vez? Para terminar este vídeo, quiero acabar con unas frases también de Ramón Gaya que complementan lo que hemos hablado. Dice, es sencillamente la realidad, esa excesividad que hay siempre en la realidad, lo que me hunde y me exalta sin remedio. Lo ideado, lo imaginado, lo fantaseado, lo soñado, me deja más bien en la indiferencia. Mis propios sueños no me los he podido creer. No pudieron jamás dejarme huella alguna. La realidad real, en cambio, me ha dejado siempre como anegado en ella, colmado de ella, embebido, embelezado, sin respiración. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado y que hayáis descubierto algo nuevo, algo que os motive, que os inspire para seguir con el trabajo fotográfico. Si estáis interesados en recibir información, suscribiros a la newsletter que encontraréis en la página fotografiacontemplativa.com. Un saludo, nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!